El presidente de México AMLO da a conocer sus bienes, solo tiene una quinta en Palenque El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presentó en su conferencia matutina habitual este 4 de enero su declaración de bienes patrimoniales donde afirmó que no tiene bienes muebles, ni vehículos a su nombre AMLO dio a conocer que no le interesa el dinero y que la quinta que tiene en Palenque, Chiapas, ya se encuentra escriturada a nombre de sus cuatro hijos No tengo bienes más que la quinta de Palenque que ya está escriturada a nombre de mis hijos Yo tengo derecho al usufructo hasta que deje de existir y está en la escritura pública esa quinta que son 12 mil metros cuadrados, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina López Obrador dio a conocer que la quinta en Palenque no es un rancho, ya que en diversas ocasiones lo han criticado por la chingada Es una quinta son 12 mil metros ahí vivían mis padres en Palenque No genera nada son árboles sembrándose para autoconsumo son maderables y frutales Tendría seis vascedros, caoba y vienen a posarse aves bellísimas ahí es su lugar para la recreación, afirmó AMLO En el documento, Andrés Manuel López Obrador únicamente reporta dos cuentas bancarias con saldo aproximado de 440 mil pesos e ingresos mensuales por 108 mil 744 pesos, que corresponden a su sueldo como presidente López Obrador señaló que nunca ha tenido como objetivo acumular bienes materiales Pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con la conciencia y con el prójimo y doy gracias a la vida que me ha dado tanto Declaración de Beatriz Gutiérrez En la declaración también se incluye la de su esposa, Beatriz Gutiérrez En la que se declara que posee un vehículo de la marca Volkswagen T1 Comfortline con un costo de 353 mil pesos y un Honda HR-V cuyo monto es de 292 mil 200 pesos Además, se establece las cuentas bancarias del mandatario y su cónyuge Indicó que la manifestación de bienes puede ser consultada en la página de internet de la Secretaría de la Función Pública AMLO presenta su declaración bienes, asegura tener solo una quinta en Palenque De acuerdo a su declaración de bienes, misma que es pública en internet, López Obrador dio a conocer que no cuenta con bienes inmuebles, ni vehículos Al presentar su declaración patrimonial, la presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no le interesa el dinero y que la quinta que posee pasó a ser parte de sus hijos, por lo que no se deberá de presentar ningún conflicto De acuerdo a su declaración de bienes, misma que es pública en internet, López Obrador dio a conocer que no cuenta con bienes inmuebles, ni vehículos Indicó que en la casa donde actualmente vive es de su esposa, Beatriz Gutiérrez y los vehículos en los que se transporta son también de su esposa Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales y principios y aclaró que no todo el que tiene es malvado Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna, bienes de manera legal y con su trabajo y que merece respeto La felicidad no es acumular bienes materiales, la felicidad es estar bien con uno mismos, con la conciencia y con el prójimo y doy gracias a la vida que me ha dado tanto Entérate aquí de los temas que se trataron en la conferencia matutina de AMLO En su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que la quinta en Palenque no es un rancho Un rancho y fin que están a un paso de ser hacienda no soy hacendado Es una quinta son 12 mil metros ahí vivían mis padres en Palenque No genera nada son árboles sembrando es para autoconsumo son maderables y frutales Tendría seis cedros, caoba y vienen a posarse y aves bellísimas ahí es su lugar para la recreación Puntualizo que su quinta es la casa donde vivimos y ya la entregue a mis hijos y eso es lo que tengo Algunos dicen, mis adversarios, porque se habla mucho del rancho, pero no es una quinta Al ser cuestionado sobre la presentación de bienes de algunos integrantes de su gabinete, Andrés Manuel López dejó claro que todo lo van a presentar Es un asunto más que nada de cuidado o de puntos de vista sobre seguridad, todo esto que siempre se ha argumentado ¿Qué tiene una parte de justificación? Sin embargo, la regla de oro de la democracia es la transparencia y todos van a presentar su declaración de bienes y se va a hacer pública, todos sin excepción y lo van a hacer por convicción Enfáticos sino que todos los que fueron convocados a trabajar en el gobierno son gente honesta y se puede dar en caso de que vengan bienes, eso es fruto del trabajo honrado No hay por qué ocultar lo que se tiene Bienes de su esposa Bienes de su esposa En la declaración presentada esta mañana, también se incluye la de su esposa, Beatriz Gutiérrez En la que se declara que posee un vehículo de la marca Volkswagen T1 Comfortline con un costo de 353 mil pesos y un Honda HR-V cuyo monto es de 292 mil 200 pesos Además, se establece las cuentas bancarias del mandatario y su cónyuge Ante esto, López Obrador reportó que tiene en su cuenta de banco afirme más de 205 mil pesos y que cuenta con una fora de pensionista en la que ha cotizado más de 239 mil pesos En el caso de su esposa, se detalla en el informe de declaranet que posee una cuenta en Bancomer, Banorte y Santander, cuyos montos superan el millón de pesos Para despejar dudas, el primer mandatario sacó su billetera y mostró que conserva un dólar americano, del que dijo es de buena suerte, así como un billete de 200 pesos ¡Gracias por ver el video!